Bienvenidos al segundo episodio de I-Race Tunnel. En el episodio de hoy vamos a superar los túneles Kama y Delta. ¡Esperemos! Antes he sufrido un pequeño error con la cruceta de mi Nintendo 3DS. ¡Ole! ¡Ole! ¡Por fin! Ha sido cuestión de cerrar el juego y abrirlo de nuevo. Y ya estamos aquí de nuevo. Los túneles de hoy son de dificultad veterano. ¿Qué quiere decir eso? Más largos. Tres fases. Tres vidas. Trampas peores. Y más guerra. Vamos muy bien. Tened en cuenta que esta noche no he jugado. No quería tener que sufrir un guat... ¡Ah! Vale. Tres, dos, uno, ya. Esta vez parece que el porcentaje sube muy lento. Pero lo dicho, hoy vamos a ir a por los dos túneles. Gama y Delta. El Omega vendrá mañana. Recuerda que tú tienes el control de la nave. La nave no te controla. Bueno, antes me ha controlado a mí... por un tema que tengo que arreglar... ¡No! ¡Otra vez! ¡Igual! ¡Madre mía! Un tre lento... Problemático... Esto es bonito. Son tres fases, recordad Otra vez Yo solo pido, por favor, poder hacer, aunque sea uno, poder pegar el descanso para recargar la batería de la consola Y pica jay Por tirar abajo en vez de arriba Yo me conformo simplemente con llegar ya a la fase U2 Ser de la dos a la tres Atrevido Era pasable Como veis los túneles se van creando a la inmediata Y aunque cuando lo juguéis no veáis lo mismo que yo Os juro que vais a ver algo parecido ¡Maldita sea el láser! ¡No lo estaba tocando! Casi seis minutos van ya Ya os he dicho que es blind Por el agujero Por el agujero Así ¡Maldita sea el láser! ¡Maldita sea el láser! ¡Maldita sea el láser! Venga, vamos ya por casi el veinticinco por ciento Cuando lleguemos a 33,3 Querrá decir Que ya tendremos la fase 1 completa Y pasaremos a la dos Fase 2 Tenemos las tres vidas todavía Conciencia, amigos Lo bueno es que ahora si nos morimos Que prevemos que no Aunque vamos a casi un match ¡Maldita sea el láser! Lo bueno es que no tenemos que volver atrás En caso de mala muerte Predice un poquito cómo va a ir Así no tengas Que sufrir innecesariamente Bien Bien, 66,7 Ya estamos en la fase 3 Un poquito más Bien No nos hemos roto Un poquito más Y habremos llegado a la mente Tic-tac ¡Ay! 91,1 Y nos quedamos a tan poco Menos mal que todavía tenemos dos vidas Para intentar alcanzar esa meta Maldito túnel número 2 Digo, número 3 ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Gracias! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Saporta! esa puerta era la única que me falta esa puerta ha destruido mi sentimiento vale si pudiéramos ir un poquito más frenados todo iría mejor oh no oh no oh no no otro problema nuevo está saltando la batería roja o sea o nos damos prisa y ganamos y no tenemos no sufrirmos game over os juro que estaremos en un serio problema vale roce no eso ha sido bueno no ha sido muerte lo que quiere ser el bueno mi corazón está palpitando mucho vuelve en seguida ok llegado a más del noventa por ciento como antes hoy se nota pero túnel gamma completado tita sea ya era hora por lo que ya hemos desbloqueado con ello el túnel omega el túnel de ases pero lo que nos queda todavía es el túnel delta vamos a ver si nos sale he recargado un poco las baterías así pueda sacar un aunque se no 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 yo empiezo el glitch otra vez esto se soluciona haciéndole un reset habitualmente yo no entiendo que ha pasado es un una especie de glitch cosa de la maldita que se me está digo del joystick este que está cada día peor que si se hay que no es cosa mía esto es el juego o la consola solucionamos el seleccionamos el cuarto túnel a ver si sale perfecto ahora no se desvía uy este son cuatro fases con tres aviones o sea estamos metidos en algo más chungo me gusta un tomás chungo mejor y lo bueno es que estamos viendo ahí el contador y que será cada 25% cuando tengamos una fase completada el tema es que no tenemos aviones para cuatro fases tenemos para un fallo por fase bueno técnicamente más vale siempre guardar bien los aviones en el hangar que estén on guard and guard para cuando haya que sacarlos decir ale chistes de esgrima ulala tenía ganas de meter uno de esos vamos casi al 25 esto está bonito creo que estos de dificultad veterano son los suyos con esto no íbamos siendo como Carmen Ibáñez y Johnny Rico y en el Starship Troopers un poquito veteranos y ciudadanos hay que si con el servicio militar siendo veterano ya eres ciudadano tan encantado con esa película desea saber más el próximo día 14 subiré un vídeo presentando una nueva guía del canal será un vídeo rápido y sin intro venga estamos a punto de llegar a la fase 3 tomando las estrecheces ¡no! ¡dita sea! tenemos que empezar otra vez la fase 2 con mucho reflejo no es habilidad no es velocidad esto es reflejo aunque por suerte no hay que ser telepata como los estudios de telepatía de Starship Troopers si si crees ser telepata es posible que lo sea en su comunidad se hacen estudios federales sobre telepatía ¿desea saber más? ofrecido por cadena federal venga 48 49 50 fase 3 completa digo 2 completa entramos en la 3 superamos el primer 3% hasta el primer obstáculo y ahora empiezan cada vez los obstáculos a ir más rápido es cuestión de hacerse al control vamos por un 60% 62 arriba por el otro lado no da tiempo es irónico en estos dos primeros programas de la serie siempre ha habido un túnel complicado y un túnel simple y acabamos de alcanzar el 75% y todavía tenemos dos vidas jolín entonces los túneles inferiores siempre son más sencillos que los túneles superiores no hables no hables tan deprisa Adri posible que te metas en la paliza de tu vida en solo dos segundos 85% 85% 87% 88% 88% 95% 97% con 6% menudo estrella madre mía otra vez a la fase 4 desde el inicio con mi última vida me voy a morir me voy a morir seguro y en vida no hablo del avioncito hablo de mi propio corazón rip bueno vuelvo enseguida ok llegado a más del 95% ahora solo queda ver si llegamos al 100% túnel delta terminado no veis lo difícil que ha sido después de haber llegado al 97% y palmarla y conseguir llegar al delta pero por suerte gracias a esto ya tenemos 4 de los 6 túneles completos bueno amigos espero que os haya gustado este episodio de I-Race Tunnel 4 de 6 en el próximo y último episodio de la serie nos quedan el túnel omega y el túnel infinito los dos túneles tases chao chao Gracias por ver el video.